¿Qué milagro, mi puri? ¿Qué milagro, mi pepe? No, yo solo te veo en la tele, en la tele, en el canal del congreso y en los periódicos. Ah, bueno, vaya. Pues por lo menos te aburres. Por lo menos me aburres. Por lo menos estoy informado. Cállate, güey. Oye. ¿Qué? Tengo una. Ahora sí, creo que ya nos sacamos la lotería. No me digas. A ver, cuéntame. No, en serio, eh. A ver, cuéntame. ¿Qué hizo Virgin Mobile? ¿Cómo que qué hizo? ¿A qué se dedica Virgin Mobile? A Virgin Mobile. Un envío, no, exactamente, que es igual al de Blackphone, en Tercei. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Qué hizo? ¿A qué se dedica Amway? O más bien, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el sistema Amway? Multimivel. Ahora imagínate un envío, ¿no? Con una fuerza de... Con un canal de distribución estilo... Envío, ¿cómo? ¿Y quién te está proponiendo eso? No, no, no. Yo lo estoy pensando. Como nadie me se lo está proponiendo. Yo estoy diciendo que lo hagamos. Pero no nada más para envío, sino todo telecom. Como, bueno, es más, estoy hablando de televisión porque se paga, estoy hablando de acceso a Internet, estoy hablando de todo. ¿Y cómo es eso? Sin cierros. Pues vamos a platicar. Costos fijos, digo, al mínimo, porque evidentemente se trata de tener costos fijos al mínimo, 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 mínimo. Estas son todas multiniveles, evidentemente todo esto, o sea, tú eres un reseller, obviamente, como tú sabes, los envíenos pueden ser desde envíenos, desde, digo, donde tenemos cierros hasta envíenos, donde no tenemos, ¿no? Y obviamente la primera escala es, yo creo que es compra o recombra de minutos. Y si no, el paquete, ¿te acuerdas el que Telefónica vendía, más bien el que yo le vendía a Maxon? ¿A Maxon? ¿Te acuerdas? Sí. ¿No? Este, o la otra, yo, tenemos que analizarlo, pero, me interesa, ¿te acuerdas que también pensamos en el esquema este de hacer un esquema paisano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, quiero analizar varias cosas. Número uno, que hagamos el esquema, como te digo, un envío no, pero total, ¿no? O sea, estoy hablando de que puedas ofrecer desde nada más él, hasta todo en conjunto. Hace cuenta que yo te doy una solución. Creo que nuestro objetivo debería ser, digo, a reserva de que lo exploremos, pero estoy prácticamente, digo, estoy muy, muy, muy pensando que esto es un... Tendríamos que entrar primero, para comenzar el negocio, en un segmento de mercado que vaya algo así como que, únicamente por invitation only, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿cuándo nos sentamos a platicar? Porque me hagamos aquí, en medio de escena familiar, niños, mamá, este... Bueno, pues es que no, es que te tengo... déjame decirte, Jesús, ¿qué me pasa? Yo ahorita estoy en Acapulco saliendo del informe del senador Armando Río Twitter. Segundo, yo llego hoy a las 12 de la noche, pero mañana a las 11 de la mañana tengo una junta para leyes secundarias y a las 3 de la tarde salgo a Colombia. Regreso a Colombia hasta el próximo... hasta el miércoles en la noche. El jueves... jueves... el jueves podríamos vernos, pero la cuestión es que... Para mí está bien jueves o viernes, pero yo también mañana abierto... Espérame, güey, el problema es el siguiente. Fuera de todo necesitamos platicar, porque lo que estoy pensando es que nos dé a Sid Moni, Peralta, y tengo juntas con Peralta ahí el viernes en la mañana. No, está bien, pero yo es que el miércoles... Yo tengo una cita con el secretario de Educación del gobierno de Jalisco para esos viernes, donde no puedo faltar. Este... no, pues la... No, es que yo no quiero que tú me acompañes a la depredanza. Lo único que quiero es que te ayudes a preparar, a prepararme, para hacer un planteamiento, porque... Yo me acuerdo que tú tenías el modelo de negocios de Tracto, o más bien que teníamos el modelo de negocios que estabas planteando con Televisa. Sí, pero ese, digo, no me acuerdo, digo, debo de buscar a ver qué tenemos, pero ese no sé si me sirve. Además, digo, sí, yo con mucho gusto te ayudo, pero yo me libero hasta el jueves. O sea, el jueves, lo que pueda armar ahí y veo el jueves, es que termino con este, güey, porque... Yo tengo mañana y el martes, o sea, tengo un par de juntos importantes con gente de él, y el miércoles tengo un cita con él de un proyecto, y que ya traigo que no... Ya traigo con esto un mes, no nos puedo... De hecho, yo la moví del viernes para ahora porque no estaba listo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, digo, yo les... Pues lo que pueda, a lo que llegue, va a ser más bien conceptual, digo, lo que pueda hacer, cuál puede, cuál puede, pero nos sentamos ahí y les digo un par de horas y a ver qué tal. Es que te soy sincera, o sea, yo creo... Espera, pues un... Yo creo que debemos de ser... Es que no sé si ya te diste cuenta. AT&T compró DirecTV. Sí. Eso ya te digo, ¿verdad? Eso significa... Que DirecTV es el 49% de Skype en México. Eso significa que AT&T ahora va a ser amigo de Oscar. Así es. Sí. Y eso significa que ya está en chino que haya alguien más, o sea, que le entre, o sea, que le vaya a entrar al mercado. Entonces, yo lo que pienso es que yo creo que podríamos proponerle a Telmex, comprarle a ellos, todo lo que es el acceso a Internet de banda esa para entrar a competir con video, para el triple play. Es competencia con Televisa. ¿Por qué? ¿Pero vendérselo a quién? ¿Por qué? Pues a nuestros clientes, güey. Bueno, pues, ¿por qué no? Hablamos, hablamos, digo, que tú estás el jueves, ¿por qué no? Avísame cuándo puede. Yo mañana sé si la reunión es miércoles o puede. Y nos vemos en el jueves, si no. Bueno, nos mandamos un correo. Nada más te estoy diciendo, dele pensando, porque yo creo que eso... Ah, miren, de verdad que, creo que, híjole, ya pusimos, pero, bueno, pero, se parece que es muy mal por eso. Vale, vale, yo le voy a dar una pensada, déjame ver qué tengo por allá, listo. Ok. Vale. Vale, me fui. Y nada más. Y después, chao. Y nada más.